Apreciados participantes, bienvenidos nuevamente al curso de etiqueta digital. Al finalizar las actividades de aprendizaje de esta unidad, ustedes estarán en la capacidad de identificar los objetivos y alcances de las comunidades virtuales y las herramientas de aprendizaje para su administración y seguimiento. A través de este video, ustedes aprenderán qué son las comunidades virtuales y cómo éstas se pueden generar a partir de chats, redes sociales, videoconferencias y foros en línea, como un primer acercamiento para convertirse en ciudadano digital. Los espacios de interacción social en Internet son llamados comunidades virtuales. Estos brindan posibilidades infinitas de comunicación a los internautas, ya que existen en diversos formatos y aportan diferentes maneras de interacción. Las comunidades virtuales se pueden generar a partir de chats, redes sociales, videoconferencias y foros en línea. Cada una de estas plataformas cuenta con estructuras y características particulares para diferentes objetivos. Entonces, los chats permiten la transmisión de mensajes de texto en tiempo real a través de Internet. Son un canal de comunicación directo y bidireccional. Se caracterizan por la inmediatez de la comunicación y la conversación textual. Los objetivos del chat son comunicación directa entre grupos e individuos, intercambio de texto, imágenes, sonido y video. Mantener conexiones a largo plazo. Atención directa y personalizada a usuarios a través de web corporativas. Solución de inquietudes y sugerencias en páginas empresariales. Los sistemas de chat aún tienen muchas posibilidades de mejora tanto en los componentes que manejan como los usos que se les puede dar. Por ejemplo, hasta el momento se usan para la comunicación cerrada, pero aún no se ha explorado la posibilidad de su uso para fines comerciales o de marketing digital. Las redes sociales son espacios o plataformas presentes en Internet, desarrolladas para que tanto personas como organizaciones compartan en un espacio virtual. En las redes sociales los usuarios pueden crear un perfil virtual en el que plasman su identidad a través de imágenes, pensamientos, ideas, gustos y actividades, intentando dar evidencia de su propia vida, de manera que se genere una identidad que además interactúa con otros sujetos o entidades dentro de una comunidad. Los objetivos de las redes sociales son lograr una comunicación bidireccional e interactiva, establecer vínculos, informar e informarse sobre los sucesos que acontecen en tiempo real. Para las empresas lograr interactuar con sus audiencias. Gestión de mercadeo online a través de páginas y perfiles corporativos. Las videoconferencias están basadas en el desarrollo de un servicio de telecomunicaciones que permite la posibilidad de comunicación entre dos o más partes mediante la transmisión simultánea de voz, video y, en caso que sea necesario, datos. Los objetivos de las videoconferencias son entablar diálogos virtuales de mayor cercanía, interactuar cara a cara con la comunidad o usuarios específicos. La comunicación a través de videoconferencias ha disminuido las barreras y las limitaciones de la comunicación a través de otros medios digitales, puesto que permite un diálogo más humanizado gracias a la interacción visual y auditiva en tiempo real. Las videoconferencias aumentan la sensación de cercanía y emplean varios sentidos durante el diálogo. Los grupos de discusión o foros de internet consisten en la configuración de sistemas que permiten la comunicación de los usuarios a través de entradas o intervenciones relativas a una determinada temática y que, en su conjunto, forman lo que se conoce como hilos. Los foros siguen una estructura jerárquica, ya que a partir de la definición de un tema genérico se pueden ir procediendo a la creación de diversos subtemas, ofreciendo una red temática en forma de árbol, donde diversos hilos de conversación pueden haber surgido de un mismo trinco temático. Los foros en línea han sido fundamentales en la evolución de la comunicación con respecto a las comunidades virtuales. Los objetivos de los foros en línea son desarrollar comunicaciones estructuradas y lógicas, propiciar una comunicación abierta y grupal, permitir la discusión sobre diversos temas en un entorno digital, propiciar el debate bajo moderación y respeto. Hoy en día son cada vez más comunes las comunidades virtuales, como los foros en el entorno digital. Estos son espacios de debate, consulta y fuente de información. Su dinámica funciona a través de cadenas de mensajes y preguntas que responden diferentes usuarios en la red. Los foros ayudan a resolver inquietudes y a construir conocimiento en comunidad, de modo que los usuarios se convierten en fuentes de información y participan en la creación de realidades a las que todos tienen libre acceso en el entorno digital. Esta nueva circulación de información posibilita una participación democrática e igualitaria de diferentes culturas y la comunicación entre ellas aporta al crecimiento de la diversidad y a la comprensión de otros significados, en otros casos a la resolución de conflictos. Igualmente, este nuevo acceso a diversidad de pensamientos despierta la conciencia sobre muchos temas como la economía, los recursos naturales, la tecnología o la situación política de otras sociedades, así como los propios asuntos de interés, permitiendo la circulación libre de información y la visibilidad de ideologías, tradiciones y estilos de diferentes culturas. El uso y apropiación de los espacios virtuales como los foros es importante porque aporta la construcción de conocimiento colectivo. Las comunidades participantes de foros en línea tienen la potestad de hacerlo de manera anónima o empleando su identidad pública. Aquellos que se identifican tienen mayor credibilidad en la comunidad, puesto que existe más compromiso y además genera más confianza. Por otro lado, la estructura de la comunidad en los foros virtuales es jerárquica. El alcance de cada participante del foro es variable. Aquel que tiene mayor autoridad y alcance es el moderador o administrador del grupo, puesto que cuenta con todos los permisos para la gestión del mismo. Puede proponer temas de discusión, responder preguntas, iniciar nuevos debates, incluso supervisa los contenidos que otros registran y está en la potestad de permitir que permanezca o no en el foro. Ahora los invito para que sigan con el estudio de este módulo. Revisen el contenido del recurso y la guía del estudiante y realicen los ejercicios que encuentran a continuación.